Pandemia, encierro y soledad. Los que se refugiaron en las plantas para pasar las cuarentenas, combatiendo la soledad en tiempos de pandemia. Cultivar plantas o flores implica mucha dedicación y también mucho amor. Y mucha gente, como parte de su ritual de cuidados, les habla a las plantitas. Exacto. Hay incluso investigaciones científicas que avalan una respuesta natural a esa práctica de hablarles. Y como todo lo que pasa, también esto se vincula de alguna manera a esta relación con la naturaleza, con la pandemia. Hola. Hola, hermosa. ¿Cómo es un día en la vida de Yixin y su jardín? Cuando salgo al patio, es respirar y ver este verde y me siento dichosa. Y les digo, hola, buen día. Voy viendo a cada una cómo está. Ahí estás muy bonita. Hoy estás más preciosa que nunca. Ahí tenés ese boldo en flor. ¿Le hablaste antes de que floreciera? Sí. Este boldo tiene varios años acá y es la primera vez que me da flores. Así que imagínate todas las cosas que le dije. ¿Y qué le dijiste para que floreciera? Contanos. ¿Te le digo la verdad? Si no florecés, agarro la tijera de poda y te vas a la esquina o a la casa de la vecina. Permiso. Permiso. Gracias. Esta pasión sale muy fuertemente en época de cuarentena. Y en cuarentena particularmente fue donde me puse a estudiar mucho más y ampliar un poco más mi conocimiento con respecto a todo tipo de plantas. Desde lo que son las medicinales, lo que son las aromáticas. Cuando empezás a conectar de nuevo con la naturaleza y demás, a la planta se le pone una intención. La planta, vos, en este caso, que hacemos alimento, bueno, lo usamos para alimentarnos. Entonces también es entrar en ese vínculo con la planta y de pedirle a la planta de alguna manera eso que estás buscando. Si querés usarla como medicina natural, si querés para alimento, lo que sea. Es algo que entra en tu cuerpo y es algo que hay que pedirle. En principio un permiso y después una intención, ¿no? Que es el propósito del por qué la estás consumiendo. Gabriela, ¿las plantas son sensibles a la voz humana? Las plantas son sensibles al sonido. El sonido que produce el aleteo de polinizadores puede inducir que flores produzcan un néctar con mayor concentración de azúcares. Oh, bueno, espero que te haya servido esto para enderezarte un poquito. Y por favor, teneme paciencia, ¿sí? Porque sé que te tengo que pasar a una maceta más grande. Y fue lo que mamé con mis abuelos maternos. Estando en Taiwán, alrededor de la casa, habían cultivos de verduras, de árboles frutales. Entonces, bueno, fue algo, digamos, natural que yo aprendí. Pido perdón cuando cometo errores, cuando no pude hacer lo posible por salvarla de la plaga o no la supe cuidar bien y se me marchitó y se me murió. Le pido perdón. Por ejemplo, esa planta está colgante ahí. ¿Qué le decís habitualmente? Sí, bueno, la verdad que sos maravillosa. A mí me encanta cómo sos. Y gracias a que viniste a vivir a esta casa, a esta macetita, porque realmente yo no te planteé. Vos viniste con el viento. Se genera un vínculo muy especial. Ellas responden a través de, digamos, de su comportamiento. Bueno, y que están bien, que están fulgorosas, bien verdes. Gracias por el aroma también. Gracias por la música. ¿Qué se le dice a una planta para que crezca? Primero le pregunto si va a estar cómoda, si le gusta el lugar, que si le da mucha sombra, bueno, le voy a tratar de hacer un lugarcito para que esté más cerca del sol. Y si no le gusta tanto el sol, le voy a poner, como en este caso, el arbusto arriba para que le haga una especie de galería o de paraguas. ¿Y cómo te das cuenta de las respuestas de las plantas? Se hacen entender muy bien, porque si están bien erguidas y tienen su follaje completo, habla de una buena salud. ¿Nadie te dijo, estás loca por hablar con las plantas? Sí, me lo dicen, pero... prefiero tener esta locura y no otra. Las plantas, nada, sacan lo mejor de mí. ¿Y a cuáles les hablas especialmente? De las que están en esta huerta, la mayoría porque son las cuales consumo, ¿no? Ya sean romeros, ya sea stevia, ya sea marcela, carqueja, bueno, ni hablar de las comestibles, ¿no? Que son las lechugas, aselgas, ajíes. Todo lo que está en esta huerta se consume, va a tu propio cuerpo. Entonces, desde alguna u otra manera entiendo que mi vínculo con ese alimento tiene que ser por ahí, ¿no? Porque, en definitiva, insisto, es alimento y es medicina. ¿Hay un impacto de tu lenguaje con las plantas? La planta, para mí, percibe la energía, acariciarlas, digo, ¿no? Tratar de traspasar la energía que tiene uno a la planta, yo creo que eso ayuda. Las plantas responden al ambiente en el que se encuentran, ellas integran toda esta información y de esa manera ajustan su crecimiento y desarrollo a las condiciones en las que están viviendo. Si conversar con las plantas aumenta el bienestar emocional y físico de las personas, mi consejo es que hablen con las plantas. Ningyo, ningyo, kawaii ningyo Imoji naraba o kashi o ageyo Nakazu ni isho ni asobi masho Dos datos, ¿no? El crecimiento de la adopción de mascotas en refugios durante la cuarentena, una manera de vivir la cuarentena con alguien fundamentalmente para quienes están solos y también este fenómeno en crecimiento de hablar las plantas también como parte de este particular momento que vivimos. Refugios emocionales.